Música Hola caballistas, soy Yesena, bienvenidos a Mundo Caballos, un día más a mi canal y hoy ha salido este trailer de una nueva raza en estar estable que es el Hanoveriano así que, ¡vamos a verlo! y pues yo te lo voy a dar like ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Pronto! ¡Pronto, pronto! ¡Diador de goza! ¡Tendremos el Hanover Yonen! ¡Está estable! ¡Bien! Una nueva raza en el juego Y bueno, caballistas del vídeo de hoy Dejad like Comentarios Suscríbete al canal si no estáis y dadle a la campanita ¡Ya ni!